El hurucán Milton es ahora una gran tormenta de Categoria 5 a medida que sigue acercándose a la costa oeste. Nuestros corazones y mentes están con nuestros vecinos en el área de Tampa y las comunidades en la costa oeste de Florida que ahora se están preparando para otra tormenta mientras todavía se recuperan del hurucán Helene. Aunque el condado de Miami-Dade no se encuentra en el cono por el momento, esta es una tormenta importante y es importante que estemos preparados. Los impactos probables en Miami-Dade incluyen lluvia, inundaciones y posiblemente vientos de fuerza de tormenta tropical empezando el martes por la noche mañana. Mientras seguimos monitoreando la tormenta de cerca, el Centro de Operaciones de Emergencia se activó en un nivel 2 esta mañana para coordinar esfuerzos y ayer firmé un estado de emergencia local para estar preparados. Hasta esta mañana, ningún servicio del condado se ha visto afectado y todas nuestras oficinas permanecen abiertas. Seguiremos monitoreando hoy y tomaremos decisiones para mañana cuando haya más información disponible. También anunciamos una evacuación voluntaria de parques de casas móviles y comunidades con necesidades médicas. Además, los departamentos de nuestro condado también están tomando medidas para prepararnos para la lluvia y poder responder sin problemas durante y después de la tormenta. Invito a la comunidad que estén preparados desde hoy. Para tips de seguridad y más otra información, visiten miamidate.gov-hurricane, llaman al 311, descarguen la aplicación Ready MDC en iPhone y Android. Muchas gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando?